Hola amigos, les habla Mono Evidente y estos son los horóscopos de la última semana del año 2022. Estos horóscopos son muy especiales amigos porque te voy a dar el consejo ideal para terminar muy bien el año y empezar el otro con todas las buenas vibras y con toda la buena suerte. Aparte estamos en la era de Capricornio, que es una era fuerte, determinante. El signo de Capricornio es determinante, fuerte, no se doblega. Aparte siempre, siempre la cabra va a llegar hasta el éxito. O sea, el Capricornio siempre va a lograr el éxito, así que estamos en buena era. Y la recomendación es base para cada signo en cuestiones de qué hacer para terminar bien el año y sobre todo empezar el otro, que este va a ser desde el lunes 26 de diciembre hasta el 31 de diciembre, terminando este bendito año. Aries, su carta del tarot va a ser la carta del as de oro, que definitivamente el as de oro nos dice que Aries está terminando un año bueno en todos los sentidos, que se aproxima todavía más abundancia en el 2023, que sus números mágicos ahora en esta semana van a ser el número 0, 7 y 21, su mejor día el martes, su color el amarillo. Así que para Aries esta terminación de semana es muy importante, pues lo principal para Aries es cortarse el cabello, comprarse ropa fuerte de colores fuertes amarillo rojo, para celebrar completamente el año nuevo, mover todas las energías de su casa, preferentemente de su cuarto, su ropa, sacar lo que ya no vaya a utilizar y sobre todo ponerse cosas de oro en el cuerpo, si tienes un anillito de oro, una cadena de oro, para terminar con esa abundancia esta semana y empezar la otra. Recuerda Aries, es muy importante no cargar con cosas del pasado, por eso se te recomienda pagar deudas, sanar la economía y sobre todo sanar cuestiones sentimentales, que va a ser un año muy bueno el próximo en cuestiones amorosas para Aries. También te salen dos golpes de suerte en cuestiones de lotería con los números 07 y 21. Primordialmente, prender una veladora amarilla o dorada el día 31 de diciembre para que traigas esa bendición el próximo año. Recomendación base para Aries esta semana, no enojarse, no pensar cosas negativas, no acordarse del pasado, pensar que ya todo lo que ya pasó, dejarlo atrás y fueron experiencias para empezar a crecer. En las cartas también nos dice que cambies los patrones de comportamientos, que tu patrón de comportamiento Aries esta semana que ya termina el año sea diferente, sea mejor, que te puedas reinventar, cambiar patrones de comportamientos, hacer más ejercicio, comer mejor, saber que una sonrisa cambia completamente la mentalidad de la persona que nos están rodeando y sobre todo hacer limpieza completa de tu vida. O sea, sacar todo lo negativo que puedas estar arrastrando este año y sobre todo mantenerse saludable. Ya te dije, córtate el cabello, ponte ropa de color amarillo, limpia completamente todo lo que ya no utilices y sobre todo, cómprate unos zapatos nuevos para que me estrenes el día 31 de diciembre y pises en cito completamente todo el año. Tauro. Para Tauro, sus números mágicos van a ser el número 06 y 33. Su mejor día, el lunes. Su color, el azul, el azul fuerte. Su carta del tarot va a ser la carta 2 de espadas, que es el ángel protentor. La carta 2 de espadas nos dice para Tauro que va a ser el ángel protentor en esta última semana del año, que tienes que invocar a tu ángel, a tu guía totalmente en estos días para que puedas terminar un año en todas las formas. Si estás de vacaciones o vas a salir de viaje con la familia, sobre todo estimular la alegría, la buena condición, la salud, no enojarse, no presionarse por cosas negativas que puedas estar arrastrando. En el trabajo vas a cerrar bien el año, este se pronostica para el otro año un buen puesto en cuestiones laborales y que vas a empezar a desarrollarte más. Recuerda que tu mejor día va a ser el lunes, o sea que va a ser una semana de trabajo, de cerrar este episodio de tu vida. Si dejaste algo lastimado en cuestiones personales de amores, es perdonar. Perdonar pero no olvidar, Tauro. Acuérdate que es muy bueno perdonar pero no olvidar porque si no te la vuelve a hacer o te lo vuelven a hacer. Mejor yo perdono. Yo, Tauro, perdono toda la gente que me hizo daño en este año que pasa, pero no se me olvida para que no me vuelva a suceder. Y para Tauro, la carta 2 de espada nos dice que definitivamente es una carta mágica que te está defendiendo de todas las cosas negativas que podías arrastrar. Prende tu veladora azul o blanca el día 31 de diciembre para que atraigas todavía más abundancia. Te dice que vas a tener un golpe de suerte en cuestiones de lotería y ahorita en esta semana pues es el premio mayor. Sobre todo, tratar de poner un dinerito extra en tu cartera, en tu cuenta bancaria, comprarte algo que te guste mucho como un reloj, una cartera, para que empieces ese año con buenas ilusiones. En las cartas también nos dice sanar, evolucionar, sanar primero, sanar. Sobre todo, sobre todo sanar en cuestiones de enfermedad. Ir con tu médico, comer mejor, dormir más, porque últimamente el Tauro no duerme con tantas posadas o tanto desvele que tuvimos ahora en diciembre. Dormir mejor, cuídate del cerebro, de las migrañas, de problemas en cuestiones de cuello. Evolucionar más, tratar de evolucionar completamente tu mente para empezar a crecer más como persona. No te limites, Tauro. Al momento que tú te limitas en cuestiones de trabajo o de dinero, detienes la suerte. Tú vas a repetir conmigo, yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo soy salud y permito que todas las buenas energías entren a mi vida. Sobre todo eso. Recuerda que es muy importante seguir las recomendaciones para terminar un año mejor, Tauro. Sobre todo en eso. Y no cargar con problemas del pasado. Para mis amigos del signo de Géminis, la carta que te sale es el haz de copas, la casa. La casa, el Espíritu Santo va a estar contigo. O sea, nos está recomendando para Géminis el haz de copas que trates de pintar la casa, comprar un mueble, un espejo, mueve los espejos del lugar, mueve los muebles del lugar para que sea otra energía y más positiva, Géminis. Que nos dice que sanes problemas con los familiares, que no andes cargando con pleitos por cuestiones de dinero, más en cuestiones de gente de tus hermanos, de tu familia. Que tus números mágicos van a ser el número 04 y 19. Tu mejor día, el miércoles. Tu color, el rojo intenso. Así que las recomendaciones bases es prender una veladora roja el día 31 de diciembre, invocar a tu ángel de la guardia, pedir que vengan todas las abundancias, tratar de comprarte ropa de color roja o naranja, que eso te va a ayudar a crecer más económicamente y sobre todo, entender, Géminis, que no se puede controlar todo y a todos. Es dejarlo fluir, dejar las cosas que sanen solas, o sea, dejar que las cosas empiecen a fluir. No te sabotees, no pienses cosas negativas. Recuerda que estamos en una etapa de determinación de año con esta semana, empezar a curarse en todas las formas y que las cartas también nos dicen transformación, empieza tu transformación para el próximo año. Esta semana que termina voy a decir, bueno, voy a empezar, yo Géminis, mi transformación para el próximo año, o sea, empezar a pensar más cosas positivas, empezar a ver qué voy a hacer, volver a estudiar, querer ganar más dinero, tener un negocio propio, salud, sobre todo, curarme de cualquier enfermedad y no arrastrar con problemas negativos en cuestiones de amores del pasado. Transformación, ilusiones nuevas y metas, sobre todo. Haz toda una lista de metas, Géminis, en este fin de año para saber qué necesitas hacer para estar mejor. Recuerda, es muy importante, Géminis, no olvidarte de hacer los rituales, sanar, que tu signo es muy mágico y viene con mucha suerte. Para mis amigos del signo de cáncer, en esta última semana Dios te concede tres deseos, qué maravilla, te sale la carta cuatro de copas, los deseos, qué maravilla para el signo de cáncer que le da la oportunidad a Dios, por medio de la magia, de la ilusión, pedir tres deseos, así que eso es fundamental para tu signo, signo de cáncer, que tú eres agua, sentimental, que crees en el amor, te está diciendo, tu color es el verde, tu mejor día va a ser el día jueves, tus números mágicos 05 y 27, que esta carta de los tres deseos esta semana tienes que analizarlos bien, qué quieres pedir para el próximo año, que el día 31 de diciembre trata de concentrarte bien y pedir esos tres deseos y prender una veladora verde o blanca y comunicarte con Dios, con el Espíritu Santo y decir, quiero mis tres deseos, que los vas a anotar en un papelito, los anotas en un papel con pluma roja y ese día cuando prendes la vela pides tus deseos y quemas el papel con la llama de la veladora y eso nos va a ayudar a tener todavía más fuerza para que esos deseos se realicen, que definitivamente Dios te está bendiciendo signo de cáncer, que ya termina bien este año, ya termina de lo mejor posible, si me entiendes, renovado o renovada completamente, no acabar peleado con nadie, saber que hizo un año muy bueno para el signo de cáncer en cuestiones de trabajo y en cuestiones amorosas, que se trazaron objetivos pero no se alcanzaron a cumplir, pero tenemos la oportunidad de que el próximo año, el 2023, tenemos esa gracia de poderlo lograr. Nos dice, busca estimulaciones diarias, busca qué hacer en el día a día para que tú te estimules y te sientas mejor, busca esa activación de ejercicio, empezar a hacer ejercicio, verse bien, tomar menos alcohol porque después te salen los sentimientos y saber y recordar en paz toda la gente que ya no está con nosotros. Va a ser una semana de cierre de año, cierre personal, del recuento de los daños si no de cáncer, pero el recuento de los logros es mejor, recuenta todos los logros que has hecho y verás cómo te sientes todavía más estable y en crecimiento todo. Para mis amigos del signo de Leo, te sale la carta La Rueda de la Fortuna, va a ser una terminación de año esta semana para Leo muy bueno porque la carta de la Rueda de la Fortuna es fortuna total, suerte, abundancia, cambio de ciclos para el signo de Leo. Hay que madurar, hay que crecer personalmente, signo de Leo. Hay que saber que hicimos algo mal y que tenemos que tomar decisiones para componerlo. Son tiempos de maduración para el signo de Leo que va a ser una semana de mucha fiesta para ustedes, de muchos logros, de comprarse ropita para estrenar el 31 de diciembre y que te dice la carta de la Rueda de la Fortuna, que te vienen dos golpes de suerte en cuestiones de lotería con los números mágicos que son 03 y 50, que tu día mágico va a ser el día viernes, que tu color el blanco. ¿Qué tenemos que hacer si no Leo esta semana? Prender mi veladora el día 31 que sea blanca o azul, jugarle a la lotería en estos días y saber que hay que ser un poco mejores en la forma de tratar a los demás. Quitarnos la soberbia, los corajes, quitarnos el ego para poder tener esa buena terminación de año. Que la Rueda de la Fortuna no se está diciendo sino de Leo que el próximo año vas a entrar con todo. Tienen cosas muy positivas para ti en cuestiones económicas de negocios y proyectos nuevos. Que te sale cambio de casa, cambio de país o cambio de ciudad. Que en las cartas también nos está diciendo para Leo que trates de usar también el color azul junto con el color blanco. Que sobre todo la comunicación con las personas que más quieras. No seas candil de la calle. Los amigos son amigos pero primero está la familia, los padres, los hermanos, la pareja, los hijos. Que eso es muy importante que estés con ellos ahora en terminación del año para que empieces el otro año con todavía más felicidad. Recuerda, comunicación ante todo, tener esa situación de compasión hacia los demás, ayudar a las demás personas y repartir algo de lo que Dios te dio en este año con la gente que lo más necesita o con la gente que más quieres. Amores nuevos vienen el próximo año para el signo de Leo. Las cartas no mienten, sino la rueda de la fortuna te está diciendo que estuviste abajo pero ahora te toca estar arriba, que eso es una bendición. Y sobre todo, entender que lo mágico para el signo de Leo son fuertes, son momentos de tomar decisiones, son momentos de crecimiento mental para empezar a crecer en todo lo que quieras realizar en el año 23. Sobre todo eso, todo lo que puedes realizar y que son tiempos de crecimiento personal. Recuerda que pues nadie es monedita de oro para caerles bien a todos pero que eso no te mortifique que dijiste bueno ya, ya pasó, ya ni modo. Para mis amigos del signo de Virgo te sale la carta de la fuerza ante todo. La carta de la fuerza para el signo de Virgo nos dice que no pasa nada, no pasa nada signo de Virgo. Ya lo que se vivió, lo que hiciste, lo que te hicieron ya quedó en el 2022. Ya, por eso la carta de la fuerza te está diciendo no pasa nada, que vienen cosas muy buenas para ti el próximo año, que empieces a construir esa estabilidad, ese amor y esa alegría que te invade completamente. Tu color es el naranja, la alegría total que va a ser un fin de año muy alegre. Aparte, tu mejor día va a ser el martes, tus números mágicos 0, 1 y 20 y que te dice que definitivamente vas a tener también dos golpes de suerte en cuestiones de lotería. Pero es importante arreglar ya esta semana signo de Virgo todo lo que tenías pendiente. Acomodar tus pagos, acomodar tu papelería, poner en orden completamente tu cuarto, sacar lo que ya no vas a utilizar, saca esa ropa, no vas a adelgazar, ya no te va a quedar. ¿Para qué la sigues acumulando? Deja que las energías nuevas empiezan a invadir tu vida. Todas las energías nuevas y positivas tienen que estar cerca de ti para empezar a crecer. Recuerda que es muy importante sentirte amado y querido, por eso te búscate personas compatibles contigo. Que definitivamente para Virgo en las cartas también nos dice crecimiento total en todas las formas de energía, crecimiento laboral, crecimiento amoroso, que te sale que vas a tener una convivencia muy importante en esta semana en cuestiones de amor. Que si vas a salir de viaje o vas a tomar el fin de año fuera de tu casa, recuerda llegando a prender tu veladora o desde antes de que salgas de tu casa poner agua bendita, poner incienso, para que todas las energías positivas estén iluminando completamente tu camino. Cuídate de problemas de migraña, duerme más, quítate estrés, quítate problemas negativos que venías arrastrando y háblale, háblale a tu papi y a tu mami, diles papá, mamá, hermanos, todos vamos a juntarnos, hay que olvidarnos de todos esos problemas que empezamos a tener este año y sanar completamente. Que te está diciendo crecimientos productivos el próximo año, iluminación espiritual, y que la energía divina va a envolver completamente tu camino en esta semana para terminar bien el año. Que definitivamente la fuerza, la carta de la fuerza que te dice no pasa nada, no te mortifiques, no pasa nada. Qué bueno, recuerda, virgo, córtate el cabello, ponte ropa de colores fuertes, determinantes y sobre todo estimular el bienestar en tu vida y lo que te rodea. Y sacar lo que, regala lo que ya no utilices, ayuda a demás personas, te encarmas rápido, cuando tú regalas algo inmediatamente te sonríe y te regalan a ti. Y esa sonrisa cuando tú regalas algo es algo muy bonito. Para mis amigos del signo de Libra, te sale la carta de la templanza, te sale la carta de la templanza que es el arcángel Miguel Arriba de ti, signo de Libra, que te está diciendo que tus números mágicos en esta semana para los juegos de lotería o juegos de azar, el número 11 y 40, que tu mejor día el lunes, que el color que te va a estar dominando va a ser el morado y el rosa, dos colores, uno suave y el otro fuerte, que para Libra esta semana tiene que ser muy consciente Libra de todo lo que hizo, recordarse de las cosas positivas, auto felicitarse, no buscar que nadie te felicite, que nadie te lo reconozca Libra, tú mismo, tú misma reconocete lo que hiciste también en este año que ya está acabando, que te llenes de esa energía positiva y de esas ganas de volverlo a hacer y de volver a crecer, eso fue muy bueno para ti, guardar dinero, ahorrar, formar un patrimonio, seguir creciendo, el amor te va a llegar, eso es indiscutible, pero esta semana tenemos que terminar bien en todo, por eso nos dice que la carta de la templanza nos dice calma, que todo pasa, calma, que todo viene, calma, que lo vas a lograr, que el arcángel Miguel lo invoques esta semana para que te ayude a terminar bien este año y empezar el otro con todas las buenas vibras y toda la energía positiva, que en las cartas nos dice, fíjate que las cartas no mienten, sino de Libra, nos dice adelante sin miedo, adelante sin miedo, sobre todo eso Libra, adelante sin miedo, tú eres el mejor amigo, tú eres la persona ideal para tener al lado en cualquier momento porque eres el equilibrio, eres completamente la estabilidad en todo, en la familia, en los amigos, en la pared, pero a veces te falta equilibrio para ti, estabilidad para ti, que eso es muy importante, por eso te dice, reza, cada vez que tú te sientas nerviosa o nervioso, reza y tendrás esa tranquilidad en tu vida y te dice claramente, adelante sin miedo, no pasa nada y que nos está dando esa estabilidad, recuerda, que trates de sacar las cosas que ya no vas a utilizar, mueve los muebles del lugar, si puedes pintar la casa, píntala para recibir el otro año con toda la abundancia, si puedes, este 31, pues hace el ritual de las uvas, de las fresas, trata de hacer los rituales que tu signo es muy místico y eso nos ayuda mucho, para mis amigos del signo de escorpión, te sale la carta del mago, pide que se te va a dar, qué maravilla, para el signo de escorpión en este terminación de año, nunca dejó de tener suerte y esta terminación de año te está diciendo todavía que traes doble suerte rápida, pide que se te va a dar, que te va a llegar todavía más abundancia, que tu mejor día va a ser el día miércoles, que tus números mágicos 17 y 50, que los colores que te van a estar ayudando va a ser el blanco y el morado, son dos colores fuertes, que te está diciendo el mago que no lo dudes, que viene un año prometedor para ti, en cuestiones de dinero, en cuestiones de abundancia y en cuestiones amorosas, yo sé que a lo mejor estuviste en un trabajo que no te agrado o estuviste en una relación de pareja que no te agrado, que son momentos de terminación total, por eso es muy importante para nosotros el signo de escorpión terminar en paz, quitarse corajes, quitarse malos rencores, cuidar tu salud, no precipitarse, recordar que el alcohol no cura las penas ni olvida los momentos, simplemente es, el alcohol si saben para qué es, amigos de escorpión, para pasar, convivir, y si te tomas dos copitas o tres te da esa alegría, pero si te pasas de copas te da depresión y angustia, así que empieza a tener esa disposición de ser feliz en estos últimos días del año, no tomar tanto, no fumar tanto, cuidar más la salud, en todas las cosas, que la carta de escorpión nos dice que te van a dar un dinerito extra en el trabajo o alguien que te debía para recompensar lo que has hecho en cuestiones de laboral, si quieres vender algo, véndelo, si quieres comprar algo, cómpralo, recuerda que para eso es el dinero, el dinero son energías, es una energía que si tú no la muevas se estanca y te empieza a enfermar, por eso es muy importante escorpión, pagar deudas, sanar las cuentas bancarias, depositar un dinerito, saber que te va a estar llegando la abundancia que estás esperando y que definitivamente traes iluminación y fuente divina en estos días para empezar a crecer. Para mis amigos del signo de Sagitario, la carta que te sale es el as de espadas, el as de espadas para Sagitario es cortar lo negativo que venías arrastrando, cortar con las cosas que no eran para ti y que no te dejaron evolucionar, que es el momento de tomar decisiones sabias y prósperas y saber qué metas vamos a tener para el futuro. Sagitario, el as de espadas nos está diciendo rompe con todo lo negativo y empezar a avanzar, que tus números mágicos van a ser el número 19 y 66, que tu mejor día el jueves, que tu color el rojo intenso, el rojo intenso y el plata. Ponte algo de plata en esta semana para cortar malas vibras. Trata de ser consciente hacia dónde vas, o sea, ya está terminando la semana, Sagitario. Tengo que ser consciente hacia dónde voy el próximo año, que quiero tener para empezar a crecer, que definitivamente sigue en tu vida esa estabilidad en cuestiones económicas, pero son momentos de mover energías, de mover completamente lo que estaba estancado. ¿Sabes qué? Ponte colores fuertes, rojo, ponte algo de plata, haz tu ritual el 31 de diciembre, el ritual que más te guste a ti, hazlo para que se limpie completamente todas esas energías, cómprate ropa nueva, salte, salte a caminar, salte a visitar a la familia, salte a sentir ese sol, esa energía. Yo sé que a lo mejor no hay mucho sol porque ha estado lloviendo o hay frío en algunos lugares, pero salte a sentir eso, que tú el otro año va a ser tuyo completamente. Así que ve preparándote para las cosas buenas del próximo año. ¿Qué te dice? Definitivamente sana situaciones amorosas, no quedes peleado con nada ni con nadie, que eso no sirve de nada sino el Sagitario. El rencor como quiera destruye y como quiera ni la otra persona ni se inmuta, o sea, ni se mortifica de que tú sientas algo bueno o malo por esa persona. Así que recuerda, hoy, en estas últimas semanas de este año, prometo ya no sentir rencores, no sentir ni cosas buenas ni malas de las personas que me hicieron daño. Simplemente no siento nada. Limpio completamente mis energías, limpio mi pensamiento y me dedico a eso, a crecer en todas las formas. Recuerda, no comer de más porque eso te va a estar causando problemas estomacales o de intestino. No tomar de más porque después te da cruda moral o cruda de sentimientos. Así que todo, todo puedes hacer pero nada más con limitarse y compartir tu suerte con alguien más, o sea, regalarle un dinerito a alguien, regalar una comidita a una persona, invitar a alguien para estar mejor. Para mis amigos del signo de Capricornio, que es tu era, estás cumpliendo años, Capricornio, muchas felicidades. Todas las bendiciones para el signo de Capricornio que el signo de Capricornio va a ser el año 2023 que te sale la carta de la torre. Cuida tus cosas, cuida tu patrimonio, cuida tu familia, cuida tu relación de pareja. Recuerda que este año te fue muy bien en todos los sentidos. Seguiste creciendo, tuviste cosas materiales, tuviste a tu pareja al lado de ti aunque estuvieron altas y bajas, seguiste bien en cuestiones de salud. Traes un año prometedor en todas las formas y sobre todo, tuviste un año completamente mágico en cuestiones de realizarte, Capricornio. Que viene un año de mucho viaje, viene un año nuevo de salir fueras, de celebrarte en alguna parte, de juntar a la familia, de juntar a los seres queridos y juntar a la pareja. Aprender, aprender de lo malo que hayas vivido en este año que pasó y que decir, pues fue un aprendizaje, no fue un problema. Yo Capricornio lo entiendo así, fue un aprendizaje, no fue un problema y que claro que voy a salir adelante de todo eso. Tus números mágicos 002 y 30, tu mejor día, el viernes, tu color, el amarillo y el rojo, dos colores fuertes. Haz tu ritual el día 31, si cumples años, córtate el cabello, que eso nos ayuda a estar mejor. Recuerda Capricornio, que estás cumpliendo años, regálate algo, cómprate ropa nueva, cómprate zapatos, siente, cómprate un perfume, siente que estás en la felicidad total en estos días, que el otro año va a ser tuyo, el 2023. ese es uno de los signos base completamente en el próximo año. Así que, que la pasión sea en todas las formas, en el trabajo, en el amor, en tu vida. Recuerda, primero tienes que estar tú bien en todas las formas para poder estar bien con los demás. ¿Ok? Por eso es muy importante, si vas a cumplir años, si vas a terminar este año, cortarse el cabello, estar mejor en cuestiones personales, no enojarse con nadie y sobre todo, entender que la vida es eso, es vida, es alegría, es fantasía y son deseos mágicos para empezar a crecer. Que te vienen dos golpes de suerte en cuestiones de lotería, te viene un dinerito extra que no esperaba, que vas a planear hacer fiesta, a lo mejor te vas de viaje en tu fiesta de cumpleaños, pero celébralo como tú desees, pero ya no guardes rencores, no guardes problemas del pasado y sobre todo, saber que viene un futuro prometedor y con buenas energías. Para mis amigos del signo de acuario, te sale la carta, la carroza, el carro, valentía, no te detengas, fuerza, dimensiones nuevas en cuestiones laborales, tu mejor día va a ser el día martes, tu color va a ser el color azul y amarillo, colores fuertes, tus números mágicos 15 y 18 que la carta del carruaje nos dice termina bien este año que lo comenzarás mejor el 2023. Recordar lo bonito y lo positivo y dejar atrás lo negativo y saber que comprender es aliviar. Cuando tú te comprendes, acuario, alivias tu mente, alivias tu vida, comprender es aliviar, entonces yo comprendo todo lo que me pasó bueno y malo este año, acuario, y alivio mi espíritu, alivio mi vida. Por eso es muy importante pasar esta semana que termina de este año en paz, trabajando, cerrando ciclos. No le quites tiempo, no te quites tiempo, acuario. Si esa persona no era para ti, quítala de tu vida. Si ese trabajo no te gustaba o no era para ti, busca otro. Si te quieres cambiar de casa, cámbiate. No desperdicies tu tiempo que definitivamente te sale un poder extra personal y mágico que te va a ayudar a crecer y sobre todo empezar a entender que lo maravilloso del otro año va a empezar así desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del 2023. Un golpe de suerte en cuestiones de lotería, ya te dije, 15 y 18. Prende, haz tu ritual, córtate el cabello, cómprate ropita, haz tu ritual, saca las cosas. Es que ya no acumules cosas, acuario. ¿Cómo te gusta guardar cosas en todo lo que ya? Ya no lo vas a utilizar, ya no te la vas a volver a poner, ya no vas a utilizar esos zapatos. ¿Para qué guardas? Si no vas a poner una tienda, regálalo, pon un bazar, ayúdala a demás personas. Eso de ayudar, acuario, es muy bonito porque automáticamente Dios te compensa con las cosas positivas de tu vida. Y hablar, hablar con esas personas que te hicieron daño o les hiciste daño. Si no puedes hablar o ves que esas cosas no se dan, pues cerrar completamente el ciclo total de tu vida. Decir, yo sano mi vida, mi espíritu y mi corazón y le pido perdón a las personas que les hice algún problema. Si no te puedo ver, simplemente le pido perdón a tu ángel de la guardia y vas a ver cómo tu vida, tu mente, va a quedar completamente sanada. No cargues con problemas que no son tuyos. Aprende a soltar para recibir. Para mis amigos del signo de Pisces, qué hermoso, te sale la carta del emperador, así o más fuerte. Vas a terminar el año fuerte, poderoso, íntegro. Con esa magia que te caracteriza en todas las formas. Que tu número mágico va a ser el número 08 y 70. Tu mejor día, el miércoles. Tu color va a ser el color verde y el color blanco. Que te dice, cosas nuevas vienen, vienen en el próximo año. Prepárate, Pisces, porque vienen cosas muy positivas, nuevas y cambios radicales en tu vida y en tu pensamiento. Que esta semana sea, esta última semana sea para Pisces, para ti. Esta semana sea tuya. Si me entiendes, consiéntete, apapáchate, quiérete más, busca todas las cosas que te den alegría, te den felicidad. Tú eres el signo consentido de Dios, Pisces. Por eso es muy importante tener esa comunicación espiritual. Prender tu veladora blanca o verde el día 31, hacer los rituales que tanto te encantan hacer para terminar este año con paz y empezar el loto con prosperidad. Tú eres el que junta la familia. Los que van a tu casa hay que arreglar la casita, poner cosas así bonitas para que la gente se sienta agradable. Sobre todo, Pisces, recordar que no estás solo ni estás sola. Nunca, nunca, el signo de Pisces va a quedar solo. Eso es indiscutible. Y que las cartas nos están diciendo que viene confianza en ti. Viene algo mágico en cuestiones de sentir poder, confianza y seguridad para empezar a avanzar. Que la carta del emperador nos está indicando que te van a ofrecer un cargo más en cuestiones laborales. Vas a conseguir un proyecto nuevo que te va a hacer crecer. Que te viene un golpe de suerte en cuestiones de lotería, números mágicos 0, 8 y 70. Hablarle al tío, a la tía, vengase tío, tía a la casa, comer ahora el 31, juntar a la gente para estar completamente conviviendo. Cómprate un espejo nuevo. Y ese espejo nuevo que vayas a comprar, Pisces, ponlo enfrente de la puerta. Y ese va a ser tu protección. Ese va a ser la ayuda que te va a dar Dios para regresar todas las cosas negativas que tengan contra ti o te quieran hacer daño. Cómprate un espejo nuevo y lo pongo abriendo la puerta de la entrada para que todo el mundo se vea en el espejo y se regrese todo lo negativo, todas las cosas de envidia que te puedan tener. Que eso te va a ayudar mucho. Recordar que es muy importante sanar el espíritu, no cargar con cosas negativas de este año, comer menos, Pisces, porque vas a andar malito del estómago y de tanto a tragazón y ahora en Navidad te comiste todo alabados del Señor. Pero es muy importante comer menos, entrar con ese año con esa buena vibra. Hay que bendición, Pisces, y le va a pisar el próximo año en cuestiones amorosas, en cuestiones de compromiso firme o de embarazo y recordar que definitivamente viene un cambio radical en tu vida, Pisces, pero positivo en todos los sentidos. Si te quieres operar algo estético, pues opérate algo en la carita o en el chiquichiqui, en lo que tú quieras, Pisces, para que te digan ¿qué te hizo esa carita? Y tú les digas, Pisces, Dios me hizo esta carita tan hermosa, ¿ok? Y que esta semana sea de juntar a la familia, de estar en paz, de prender tus veladoras, de hacer tus rituales y que te viene dinero y prosperidad y que la carta del emperador al momento de cerrar este año nos dice que viene un año de más fuerza de trabajo y proyectos nuevos. Amigos, aquí les dejo los horóscopos de la última semana del 2022. Se acabó el año. Hay que hacer el recuento.